Oiga, y qué bueno seguir recorriendo Antioquia y descubrir más mujeres por las que tanto se está trabajando en este departamento para que seamos económicamente autónomas. Mujeres que resuelven. El gobierno. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mila. Milena. Milena, me regalas un tintico, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Oíste, Milena, esto tan bonito. Ostras, vas acá hace mucho tiempo. Sí. Imagínate que yo tengo un amigo que está trabajando por la independencia económica de las mujeres. Entonces yo quería saber vos qué pensas de eso. O si sentís que, digamos, con tu platica en el bolsillo sos más libre para hacer otras cosas. Sí, claro, pues a mí me parece que la independencia de las mujeres es mucho mejor. Claro, a mí me encanta trabajar porque me siento libre. Me encanta. ¿Sabes qué? Regálame dos tintos más. Ese amigo viene ahora para acá y te lo va a presentar. Me veo que venía con alguien, entonces andámelos alisando mientras tanto y ahorita te lo presento. Ah, bueno, fue mucho gusto. Gracias, Milena. Bueno, fue mucho gusto. Velo, ahí viene. Yo sí sabía. ¿Quién seré señora? Vamos a ver. Ay, María, no le cayó nada a la sopa. Mila. ¿Cómo estamos, pues? Qué más conmigo. Mila, bien. Bien, bien. Claro que sí. ¿Cómo no conocerla? Hay un tintico que. Claro. Chiquen, pues, si se sientan ya los traigo. Yo y una mujer que resuelve, ¿sí o qué? ¿Dónde están mis tintos? Yo, alcaldesa, ¿cómo vamos? Bien, Gober, feliz de que esté acá en Alejandría. Y es claro que los tenía listos. ¿Qué más, Mila? ¿Cómo vamos? Yo bien, feliz, Gober. Sí. Está chila, o sea, una mujer que resuelve también. Claro, Mila, ¿usted qué cree? Por eso estamos acá, gracias a Dios. Sí. Una de las 22 mujeres alcaldesas que tenemos en el departamento. Eso es impresionante. Así es, Mila, y de las 5 del oriente. Me encanta. Es una expresión de material de liderazgo muy tesa, porque llegar a ser alcaldesa no es una cosa fácil. Y además de eso, como ocurre con todas las mujeres, mantener también al día sus demás labores cotidianas. Sí, como un equilibrio dentro del hogar también. ¿Qué oportunidades hay aquí en Alejandría? Si yo viniera a vivir aquí, vos qué me decís, Mila, puedes trabajar en esto, en esto, en esto. Estamos pensando en emprendimientos, estamos pensando, no, ya estamos actuando en emprendimientos, porque esa es la forma de apoyar a las mujeres. Las mujeres la tienen clara, tienen las ideas. Gober, vos siempre has hablado de una cosa que a mí me ha parecido espectacular. Desde siempre te lo he escuchado, y es que las mujeres tienen que ser autónomas. ¿Y vos crees que eso de liberar horas para sí mismas tiene que ver con lo que dijiste, que tenía que haber un compromiso de los hombres de escuchar, aprender y comprometerse con las mujeres? Por supuesto. Tiene que haber un compromiso muy fuerte que nos cuesta a todos, porque es que hemos normalizado unos comportamientos que no tienen por qué ser la rutina. Pero a mí me parece más bonito una cosa que vi, y es un cartel con un poco de caras boleteadas espectacularmente. El cartel de los más buscados, ¿no? Sí. Agresores. Agresores. Agresores que todavía están por ahí. Ya les llegó el momento, y qué rico que todo esto que se está haciendo los puedan capturar, y que siga de ejemplo para que se prevengan todas estas violencias contra las mujeres. Que sea disuasivo. Sí, las 6.000 manipuladoras de alimentos. Ay, sí. ¿Cómo te parece que quienes les daban la comida en los colegios eran señoras que lo hacían voluntariamente, mamás, que no tenían ningún reconocimiento por su labor? Entonces, dentro de todo el programa alimentado en escolar que hacemos con los municipios, para que los alcaldes, las alcaldesas, puedan remunerarle a las manipuladoras la labor de preparación de los alimentos. Yo necesito que me llenen a conocer. No, conocer a Alejandría. Chila, a eso me voy. Me voy a conocer su municipio. Ah, bueno. Un placer. Dios te bendiga. Bueno, igualmente. Y estaré pendiente, pues, Gober. No, milagra. Y me gusta para deportar y seguir trabajando por las mujeres, que yo voy a estar ahí vigilando. Bueno, gracias. No creas que es todo el que va aquí. Voy a echar un chope. La alcaldesa. La alcaldesa iba a que no se tomó el pinto. Se limpió todo, Gober. Oiga, buenísimo haberme encontrado con el Gober y con mi nueva amiga, la alcaldesa. Chila, oh Gloria Cecilia, pues, como para que no digan que soy muy informal, para reconocer un poco más sobre todo lo que está haciendo por las mujeres de mi departamento. Hay que regar el cuento para que todas trabajemos en equipo, para ayudar en esta idea tan buena que tiene Andrés Julián, pilas pues mujeres, porque, ¿saben qué? Ese dicho de que las mujeres resuelven es muy cierto. Ahora todas resolvemos.